Hola amigos, buenos días. En ocasiones te puedes encontrar con que tu perro defeca negro y además se le han ido mucho las ganas de comer. En este vídeo te voy a explicar a qué es debido, qué es lo que tienes que hacer y sobre todo qué medicamentos uno a uno le vas a tener que dar para que el problema se empiece a solucionar. En el vídeo te lo cuento. Para empezar, ante todo, ¿qué significa que nuestro perro presente las heces o las cacas o el popó, llamarlo como queráis, de color negro? Pues puede ocurrir que a lo mejor haya comido un alimento negro, por ejemplo aquí en España es bastante frecuente un plato de comida que es el arroz negro y que porque lleva tinta de calamar y demás, pero quitado de esa anécdota que no deja de ser una tontería, en la gran mayoría de casos la presencia de heces de color negro nos indica que nuestro perro tiene un sangrado en la pared del estómago. ¿Por qué? Porque cuando la pared del estómago, por la razón que sea, luego ya la analizaremos, sangra, esa sangre que se vierte al estómago de la pared, cae al cuenco que es el estómago, en ese cuenco es como si fuera una marmita, en esa marmita hay ácido clorhídrico y toda una serie de enzimas y de aminoácidos tal que destruyen esa sangre, la metabolizan y la convierten o la hacen convertirse de ese color rojo intenso característico que tiene la sangre a un producto negruzco. ¿Cómo vamos a tener que proceder en estos casos? Pues yo os voy a decir ahora paso a paso todo lo que tenéis que hacer, pero paso a paso para que lo vayáis siguiendo y os convirtáis pues en mi ayudante, ya que yo no puedo estar delante del perro, para que lo tratéis vosotros mismos y os ahorréis un dinero importante. Lo primero y principal, un perro con cacas de color negro, heces o popó negra, lo primero que hay que hacer, y encima que no come, es dejarle dar de comer. Es que ya no come, ya lo sé que no come, pero es que encima no quiero que coma durante las próximas horas. Nos interesa porque si está sacando heces de color negro, quiere decir que de una manera u otra esa pared del estómago sigue sangrando, con lo cual, o bien porque lo hayáis dado vosotros, o bien porque alguien se lo haya dado, o por lo que sea, algo ha entrado en ese estómago y está sangrando, con lo cual es básico y fundamental que vuestro perro no coma nada. Que no coma no quiere decir que no beba, tenéis que darle a beber. ¿Cómo le tengo que dar a beber? Pues le podéis dar agua, pero en muy pequeñas cantidades, no le deis agua de golpe, porque esto le va a sentar mal en el estómago, el agua repartida, y lo ideal sería que le diéseis un suero. Un suero que podéis comprarlo en farmacia, me parece muy bien, pero que si lo queréis hacer en casa, aquí os pongo un vídeo, bueno aquí o aquí, me hago siempre lío, para que lo hagáis vosotros mismos, porque es muy sencillo que os hagáis. Siguiente paso del tratamiento. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en esa pared? Esa pared del estómago va a estar muy lacerada, va a estar ulcerada, va a estar alterada por la razón que sea, esto ya no nos interesa ahora mismo. Con lo cual, tenemos que hacer dos cosas. Una es hacer que la pared del estómago deje de producir ácido y luego, al mismo tiempo, proteger a esa pared del estómago de la acción de los ácidos, porque así, como mínimo, lo que conseguiremos será que ese ácido que está actuando sobre la pared, no actúe tanto y, por lo tanto, el animal sangre menos por esa pared del estómago. El producto de elección para estos casos, desde mi punto de vista, es el omeprazol. El omeprazol funciona de narices y os vale el de humana como el de veterinaria. Hay en las dos presentaciones, el que mejor os lo haga de precio. ¿Y a qué dosis tengo que dar el omeprazol? Pues el omeprazol se tiene que dar a la dosis de un miligramo por kilo. Siempre, y esto es muy conveniente, que lo deis siempre a la misma hora del día y, a ser posible, a primera hora de la mañana, que es cuando el estómago va a estar un poco más activo a la hora de producir esos ácidos. De cualquier manera, aquí os cuelgo un vídeo explicándoos todo lo que tenéis que saber sobre el omeprazol. Otro producto que tenéis que tener siempre a mano y darle es el sucralfato. El sucralfato es un producto que lo que va a hacer es tapizar la pared del estómago con una especie como de silicona, ¿no? Para que se me entienda bien, como una especie de mucílago, como de moco artificial, que lo que hace es evitar que, en cierta manera, que la pared del estómago siga sangrando. Y al dejar de sangrar, cae menos sangre en el estómago, con lo cual se digiere menos sangre y con lo cual no tendremos tantos problemas de heces negras. De hecho, prácticamente desaparecerán. La dosis de sucralfato, pues es de 20 a 40 miligramos por kilo de peso, entre 20 y 40. Si el perro sangra mucho, os vais a los 40. Si veis que es un poquito, ¿qué tal? Pues sangre negra, ¿eh? No estoy hablando de sangre roja. Cuidado, ¿eh? Luego insiste. Si veis esta sangre, esta sangre negra en las heces, en poca cantidad, pues os podéis poner a la dosis de 20 miligramos. Y la recomendación, pues entre, como mínimo, de dos a tres veces al día. Es decir, dar el sucralfato, pues cada 12 horas, o en los casos más graves, se puede llegar a dar hasta 8 horas al día. Es un producto que prácticamente no va a tener toxicidad. Volvemos al tratamiento. Ya hemos hablado de que hemos puesto al perro en ayunas, pero bueno, el perro hay que darle de comer. No lo vamos a dejar al pobrecito sin comer. Es muy importante para no volver a caer en lo mismo, para que ese estómago no sufra, para que ese estómago no se vea alterado de nuevo, no le vayáis a poner el pienso o la croqueta que le estabais dando hasta ahora, diciendo, oye, ya lo veo bien, que el perro está contento, se mueve y tal, no le deis esto. De entrada, durante dos o tres días, tenéis que darle una dieta blanda. Dieta que incluya arroz blanco, purés de patata, purés de zanahoria, purés de nabo, de calabaza, con un poco de pollo, con un poquito de pavo, todo lo que es una dieta blanda. Aquí os pongo un vídeo explicando cómo podéis hacer una dieta blanda en casa. Pero si durante este periodo, aparte de lo anterior, de tener sangre negra en las heces, heces de color negro, que no comer, el perro encima, veis que vomita, no cuesta nada que le deis metoclopramida. En este vídeo os explico todo lo referente a cómo tenéis que dar la metoclopramida en los perros. Es muy sencillo, es muy económico, es lo que en humana se comercializa para los niños, con el nombre de un jarabe que se llama primperán, bueno, para niños y para adultos también. Funciona muy bien y en perros se da también. Y esto es lo que os tenía que contar, de por qué se produce la diarrea o la presencia, más que diarrea, presencia de heces negras y falta de apetito o que el perro no come. Y cómo se tiene que tratar paso a paso. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis al canal y aquí un vídeo para que nos sigáis viendo. Cuidaros mucho y feliz fin de semana a todos. Hasta luego.